Lánzate a la aventura, dijeron. Será muy divertido, dijeron. Y sí, lo fue. Pero aquí estoy con este Lexus RX 450 HL intentando buscar un atajo para volver a la carretera. Se trata de uno de los modelos más vendidos de Lexus en Europa. Ahora, en esta versión L, la L viene de que es más largo para poder tener siete plazas, ha crecido unos centímetros para dar cabida a las dos plazas extra en el maletero. De esta forma puedes llevar a todos los amigos que quieras. Bueno, a todos tampoco, porque un máximo de siete y yo no tengo tantos. Tanto mejor si son niños o adultos bajitos, porque un bigardo, un gran dullón, yo no me lo imagino sentada allá atrás. La opción híbrida es la única disponible. Gracias a dos motores eléctricos situados uno en cada eje, dispone de tracción integral sin tener que recurrir a una transmisión mecánica. Una solución sencilla y eficaz. Cuando quieres mover 2.300 kilos por un camino de tierra es mejor no jugársela, aunque son solo la mitad de la ecuación. Bajo el capó va colocado un motor V6 gasolina de 3,5 litros que rinde 262 caballos. Sumando las tres mecánicas, la potencia total unificada es de 313 caballos. ¿Os acordáis del Lotus Exige que probamos aquí? Bueno, pues el motor es el mismo, solo que el Lotus lo pone a punto de una manera y el Lexus de otra. El cambio es automático y no tiene relaciones fijas. Se trata de un conjunto de engranajes que varían su giro en función de la demanda de potencia del conductor. De esta forma no hay salto entre marchas y la suavidad de funcionamiento es su principal característica. Y bueno, sinceramente en un coche de este tipo es lo que te pide el cuerpo. Los consumos y prestaciones apenas se ven afectados por el extra de kilos. Acelera de 0 a 100 en 8 segundos y con un consumo mixto homologado de solo 6 litros cada 100 kilómetros. En ciudades donde los híbridos autorrecargables pueden sacar pecho y mejorar los consumos, pero la verdad, probar un coche en un atasco es un tostón y casi he optado por esta carretera de curvas. El comportamiento destaca por su confort de marcha. La capacidad de absorción de la suspensión es muy buena y aporta mucha seguridad y control al conductor. Aunque no es el más ágil del segmento. Este RX 450 HL, L de largo, tarda en apoyar en las curvas, se balancean, notas que las ayudas en RAC con mucha facilidad y filtra mucho lo que pasa en la carretera. No es un deportivo, es un coche en el que el lujo y la comodidad de sus ocupantes son la máxima. Y esa sensación se consigue, ya lo creo que se consigue. Una insonorización muy alta, unos asientos amplios, cómodos, piel revistiendo prácticamente todo el interior y un sistema multimedia a la altura de lo que uno espera. Pantalla central de 12,3 pulgadas, muy buena resolución y multitud de sistemas integrados, música, navegador, teléfono, ajustes. Se nota que los diseñadores de Lexus han vuelto a poner más empeño en el diseño interior que en el exterior y han cuidado con esmero hasta el último detalle. Para muestra un botón, el botón del volumen de la radio. Suave, preciso. Conclusión, si buscamos algo más ágil y más dinámico, esta puede no ser la mejor opción. Sí hay que tenerla muy en cuenta si buscamos espacio, habitabilidad, lujo, refinamiento y una conducción de lo más placentera.